oh por dios mía que salió un vídeo 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 y de o tres mis de un vídeo un vídeo chicos hoy voy a enseñar una cosa que yo no tiraba en el baño y una cosa creo que una historia de me dijeron algunos me dijeron un amigo mío que me conecte con el omele y me dijo que si haga un vídeo para poder conectarme con omele así que bueno si quieren conectarse con omele pues voy a estar y es que escribir manuel enrique vilches hernández y si quiere encontrar conmigo yo voy a grabar si ustedes quieren que grabe yo hago con mi celular ojo con mi celular y bueno me dijeron bueno un amigo mío que me conecte con el neomegle y me dijo por qué no cuentas una historia de ron y creo que ha esperado como el 2014 ha esperado mucho tiempo pero mucho pero mucho pero mucho pero mucho pero mucho tiempo y bueno su nombre se llama ese quien lagos de verdad de verdad muchas gracias de aquí el algo que ya envergüen por google por google lo busqué hasta el final y por fin lo conté bueno quieren contar la historia voy a contarle la historia voy a contarle la historia voy a contarle la historia bueno había una vez el estive y su esposa osea su novia y su esposa no se que lo voy a decir esposa estive con su esposa luego se este va este tenieron un hijo llamado no me acuerdo como se llama pero bueno tuvieron un hijo igualito a este bueno voy a ir a mi otro canal es va es mi otro canal y otro canal tengo uno bueno tres y el otro que se llama no sé cómo se llama porque a veces no lo uso pero ahí va a estar la historia de air rain como pasó todo bueno tuvieron un hijo y abuelito no me acuerdo como se llama pero tuvieron un hijo luego la mamá y papá salieron a pasear estaban hablando y se hizo de noche estaba lluvioso estaba lluvioso creo no me acuerdo de tal historia estaba lluvioso voy a decir que estaba lluvioso bueno estaba lluvioso y bueno bueno eh a la novia lo tocó un zombie osea steve steve estaba así agarrando su esposa y luego estaba mirando zombies yo me yo me leí cuando hice ese video yo me leí bueno eh que pasas y bueno eh creo que se llevaron y estrenaron a la mamá es normal se quedaron a la mamá con mods pero yo no tengo mods pero bueno muchos mods me vuelvo loco me he dado mods de anthony craff a la 1.7.10 bueno eh continuemos con los mods sigo con la historia pero voy a poner un poco bien la cámara creo que así muy bien bueno eh luego entraron a la mamá y el hijo y el padre estaban muriendo de filamento luego era de la mañanita verdad y luego ya iba steve iba a llamar a su hijo para comer y su hijo estaba en la esquina en la esquina mirando la pared así y cuando fue el papá era error 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 la historia no se que si la verdadera historia pero lo encontré google y estoy haciendo un video ahorita de él ya lo hice pero no me recordaba de que era y lo busque google y lo encontré por fin y no se cuantos suscriptores les tengo porque tengo 10 sin revisar este canal bueno eh mas que mas que mas y luego el padre obviamente se fue a vivir en una cueva además cuantos minutos llevo grabando 5 minutos esta bien un avance eh el padre fue a fue a bichar en fue a vivirse en una cueva porque el hijo estaba mas terrorífico de lo mas raro de lo que pienso el padre y bueno eh que vas contando mas bueno muchos me preguntaran porque hago los videos de dias bueno de dias si no lo hago de dia ehh si lo hago de noche no me puedo ver porque mi enfoque de la cámara es un asco un asco completamente osea que no enfoca tan bien no se prendo las luces prendo las luces si quieren prendo las luces de la bola disco se ve feo voy a grabar bueno continuemos y luego el hijo estaba actuando de la manera rara y luego de esa manera tan rara verdad a ver a ver aqui hay una metra que no sabia de lo que no había uy uy se me cae el telefono uy se me cae ya va espere voy a sacar esta metra de aqui y bueno continuemos con la historia y bueno el hijo estaba actuando de la manera rara bueno ahi hasta ahi se va a quedar el video ya hay una parte 2 le contare la historia mañana hasta mañana o no se pero voy a subir este video prometido porque yo lo prometido yo quiero subir videos si me lo puedo bueno nos vemos hasta la proxima creo que mañana voy a subir un gameplay siempre siempre digo que voy a subir un gameplay y no lo hago osea es normal normalisto eh bueno nos vemos hasta la proxima bye bye a ver donde esta apagadita la camara pa es que es que enfoco con la camara del bicho osea no hay enfoco con la camara de la pantalla no porque lo tengo no enfoco con la bicha osea con esto a ver si lo puedo mostrar hay un espejo por aqui a ver a ver a ver la camara que ustedes tienen atras es un cartucho de cuando la tapan en la bateria de bicho esa camara bueno ahi yo osea no tengo camara para adelante para que no se me vea la cara completamente bueno vamos a ver videos aqui eh bueno dale like y voy a llegue quiero que llegue a los a los a los no veinte no a los ocho a los ocho like a los ocho like voy a subir la parte dos a ver si les gusta o no les gusta bueno nos vemos hasta la proxima chao ay como se quita esto bueno ya sabes suscríbete a los a los a los a los a los